No me recuerdes siempre, para que siempre estés cerca de alguien, solamente te dirás que tú piensas en mí. No me recuerdes siempre, para que siempre estés cerca de alguien, solamente te dirás que tú piensas en mí. No me recuerdes siempre, para que siempre estés cerca de alguien, solamente te dirás que tú piensas en mí. No me recuerdes siempre, para que siempre estés cerca de alguien, solamente te dirás que tú piensas en mí. No me recuerdes siempre, para que siempre estés cerca de alguien, solamente te dirás que tú piensas en mí. No me recuerdes siempre, para que siempre estés cerca de alguien, solamente te dirás que tú piensas en mí. No me recuerdes siempre, para que siempre estés cerca de alguien, solamente te dirás que tú piensas en mí. No me recuerdes siempre, para que siempre estés cerca de alguien, solamente te dirás que tú piensas en mí. No meairs siempre, para que siempre estés cerca de alguien, solamente te dirás que tú piensas en mí. No quieres siempre, para que siempre estés cerca de alguien, solamente te dirás que tú piensas en mí.